Hoy vamos a hacer el acto de lanzamiento de la edición número 12 de FestiCortos. Normalmente aprovechamos para hacer la convocatoria, para formalizar las bases y de paso aprovechamos para hacer unos ejercicios de formación de manera de motivar tanto a los chicos como a los profesores a que puedan hacer sus cortos para participar del festival. El festival es una muestra de cortos hecho por niños y jóvenes. La idea es que sea con temática libre y que sea una invitación a que los chicos puedan producir sus cortos, sus producciones y que las puedan exponer en un espacio profesional, cultural como es el Salón de Actos de la Universidad. La inscripción es hasta el 15 de septiembre. Nos pueden buscar en Instagram como FestiCortos, en Facebook como FestiCortos, nos pueden encontrar y nos pueden contactar por esa vía.